qué tal mis amigos les voy a compartir este vídeo duopack max steel contra elementor blindado aquí está en un duopack es decir no es por separado estas figuras las podemos encontrar por separado aquí están los empaques de hecho ya están reseñadas en el canal una a una aquí tenemos a mega max steel espada lo vimos en el canal es una excelente figura la tuve que adquirir por separado igual a mega elementor blindado sin embargo en el sams es a donde puedes encontrar estos dos en uno solo y hasta te puede salir más económico bueno dependiendo donde los compres pero si también depende del sams parece que no nos lo dan más caros en otro más barato entonces es cuestión de que corras con una suerte de promoción es un paquete de temporada como dicen el ticket es limitado y aquí podemos ver a ambas figuras juntas son de 18 pulgadas es algo increíble y bueno mi otro de hecho lo conseguí por una razón este no lo voy a abrir es para tenerlo en la colección y aparte porque mi elemento cuando lo abrí cuando si tú lo llegas a adquirir no uses cuchillo usa tijeras le hice una cortada y lo tuve que customizar si tú ves mi vídeo de este elemento es más plateado que uno convencional en la parte del pecho y en el brazo porque lo tuve que pintar para que no se vieran esos rayones pero bueno sea individual o en duo pack yo te los recomiendo de verdad el señor mayers te los recomienda y te voy a enseñar los laterales de las cajas en un costado viene elementos y en el otro a ver que traerá en el otro no viene a max propiamente espada en el otro lado pues tenemos aquí a esta imagen convencional de max steel pero no es hubiese sido padre que hubiese impuesto a max a mega max espada esta es la parte de arriba donde ustedes pueden ver ambos juntos y la parte de atrás que es algo exclusivo que estén ambos juntos eso me es muy grato que estén los dos y los puedes ver en batalla y bueno me despido con esta toma ahí con las cajas que afortunadamente no las no las tire todavía las tengo me despido con este vídeo suscríbete y buena suerte en el sorteo lo vuelvo a reiterar está el sorteo pendiente de max steel para la otra semana y bueno pues que gane el que tenga la suerte suscríbete y no te pierdas mis vídeos hasta la próxima